Hola, soy Emilio, esto es Kuroíba Permaculture Farm. Esta mañana he recibido una llamada de mi vecino porque ha cazado cuatro jabalís. Siempre que caza los jabalís me llama para que yo les quite la piel y le ayude. Entonces he comido y después del almuerzo me preparo para ir a despellejar jabalís porque a los vecinos siempre hay que ayudarles. Cuando te llama un vecino porque necesita tu ayuda tienes que ir inmediatamente, dejar lo que estás haciendo porque ese vecino no te llamaría si no necesitase de verdad tu ayuda. Entonces me ha llamado y voy para allá. Cuando llegue os sigo enseñando cómo trabajo con los jabalís. Gracias. 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 Y ya me puedo volver a casa. Mi vecino está muy contento con la ayuda y cuando yo necesito ayuda otra vez pues él me la dará a mí. Así que es muy importante mantener buenas relaciones con los vecinos y ayudarles cuando te llaman. Venga. Hasta luego. Hasta luego.